Seguimos informando desde Qatar, ahora vinimos al House Country Media Center, en la ciudad de Doha, este edificio que ven atrás mío, imponente, espectacular, vinimos a acreditarnos para tener acceso al FIFA Fan Festival, a este edificio que tiene mucho que recorrer y mucha prensa por conocer y varias áreas para poder filmar y sacar fotos, áreas públicas claramente. Seguimos informando desde Qatar para todos los medios.